está sintonizando el botanero 1 2 3 comenzamos hola que tal sean bienvenidos al canal del botanero 1 2 3 donde analizamos y comparamos los mejores personajes equipos y gears del juego de injustice botaneros hoy toca analizar uno de los gears más míticos en todo el juego y estoy hablando del mismísimo casco de suengoku o el mismísimo casco de batman ninja un gear bastante roto para tanquear a cualquier personaje que tú gustes pero como es costumbre veamos las estadísticas de cómo es que empieza este gear la verdad es que las características o porcentajes de este gear no van a cambiar mucho respectivamente en cuanto a las dos habilidades de medio pero en cuanto a la vida máxima y resistir al poder drenado pues ahí si va a pasar de un 20 por ciento a un 40 por ciento al máximo y en cuanto a la resistencia de poder drenado va a pasar de un 25 por ciento a un 50 por ciento mientras que las dos habilidades restantes solamente van a aumentar como 2.5 por ciento y como había mencionado anteriormente la verdad es que las habilidades de vida máxima y de resistir a drenar poder van a aumentar bastante de un 20 a un 40 por ciento y de un 25 a un 50 por ciento respectivamente ahora vemos que por cada 5 por ciento de poder eso se mantiene igual el daño recibido se reduce a un 2.3 recordemos que antes de evolucionarlo tenía 1 por ciento y vemos que la cuarta habilidad que se desbloquea es por cada 10 por ciento de poder disponible la probabilidad de crítico aumenta un 3 por ciento recordemos que en el anterior también es 1 por ciento entonces aumenta 2 por ciento la verdad me hubiese encantado que aumentara más las estadísticas ahora que ya sabemos los porcentajes máximos de seguir es hora de compararlo para ver qué tan bueno es y estamos viendo en las tablas generales donde se va a encontrar en primer lugar cuando se trata de vida máxima y eso que está en empate con la coraza divina y con el ninjato de naigwen como vimos en la semana pasada que te dejo el vídeo acá arriba para que watches y la verdad es la única habilidad con la que se puede comparar y es de las mejores que brindan una vida máxima un guir definitivamente para taquear por otro lado si estamos hablando de los personajes recomendados la verdad es que seguir es multifacético seguir lo puedes poner en cualquier personaje para ayudarlo a tanquear ahora que si quieres volverlo aún más tanque a tu personaje te recomiendo que uses los personajes de balón debido a la cuarta habilidad que pues es específicamente para balón sin embargo el balón que se lleva el premio de oro a con este guir es el mismísimo batman ninja debido a la pasiva que tiene ayuda todavía aún más como estamos viendo en pantalla en los porcentajes para aumentar la defensa ahora que si estamos hablando de los guirs recomendados botoneros estamos hablando de guirs que potencien todavía aún más la defensa como tarjeta de compañero cocodrilo el refresco de jingle y también porque no también podríamos hablar del mismísimo totem metantum debido a que pues el totem metantum cuando relevas te va a generar energía y esa energía te va a generar defensa gracias al casco de batman ninja ha llegado la hora de mi parte favorita de los análisis desde los guirs analizar cada habilidad e individualmente para ver si se cumple realmente lo que dicen para ver si realmente es seguir hace mucho ruido y muchos botanas es hora de demostrar qué tan bueno es este guir desde el anterior vídeo de análisis profundo del niñeto de night one me quedé pensando en de qué forma pueda analizar la vida máxima y botaneros sinceramente no se me ocurrió otra que poner al personaje sin este guir y luego ponerlo a este mismo personaje con el mismo guir para ver si aguanta todavía más en el ring y pues como estamos viendo en pantalla cuando no le puse el guir duró 15 segundos en batalla y cuando le puse el guir duró 20 segundos en el campo de batalla así que al menos en cuanto a la primera habilidad si está cumpliendo este guir y se lleva una palomita pasemos con la siguiente habilidad en donde nos dice que por cada 5% de poder el daño se va a reducir un 2.3% eso quiere decir que mientras más barras de energía tengamos nuestra defensa va a aumentar mucho más y para esto vamos a utilizar la comparación del anterior vídeo donde solamente tengo el casco de batman ninja y ahora vamos a hacer esta comparación donde tengo barras de energía para ver si realmente los ataques básicos de esta gatita si se reducen y definitivamente esta habilidad se lleva el punto para que este guir ahora pasemos con la siguiente habilidad en donde va a ser casi mal casi lo mismo por cada 5% de poder nos va a brindar un 2.3 de probabilidad de crítico en nuestros ataques déjenme decirles algo botoneros y la verdad es que descubrí algo no sé si para bien o para mal pero la verdad es que esta habilidad si o si te va a dar el crítico quieras o no aquí como estamos viendo tengo las tres barras de poder y estoy sacando ataques críticos mientras que en comparativa de esta batalla no tengo ninguna barra de poder y solamente se ve un número en blanco por ahí que sale y pues la verdad es que estamos dando puro chicharronazo con salsa valentina y hablemos de la última habilidad de este que es 50% de probabilidad de resistir al drenado y botaneros les traigo malas noticias no sé si fue mi mala suerte pero la verdad es que estuve grabando más de 100 vídeos y con una duración de dos minutos hasta tuve que borrar vídeos para que diera mi memoria y pues la verdad es que nunca me tocó esa probabilidad no sé si fue mala suerte pero a mí me da a entender que esta habilidad solamente está escrita más nos aplica en los personajes lamentablemente si a ti te ha tocado esa probabilidad botoneros no olvides de dejarlo en la caja de comentarios y también me mandas una foto evidenciando de que te tocó esa probabilidad porque a mí no me tocó nunca entonces me da a entender que no existe esa habilidad pero para no irnos cabisbajos botoneros debido a que este gear solamente tiene tres habilidades les dejo esta batalla que me gustó mucho es una de las batallas que quise grabar para comprobar si había esa probabilidad de resistir al drenado pero lamentablemente no pasó pero esta batalla es muy buena así que nos vamos con una botana de luto esta noche espero que la disfruten por otro lado botaneros también para comentarles que me costó un huevo grabar todos estos vídeos para que al final no sirviera para nada sin embargo botaneros me gustaría mucho contar con su apoyo que compartan el vídeo le den like o se suscriban al canal que bendición compartan, compartan muchachos, compartan, 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 compartan wy y le dren Tal vez nos habremos llevado a una gran desilusión de este gear debido a que la cuarta habilidad no existe Sin embargo este es un gear que ayuda muchísimo para tanquear a cualquier personaje botaneros Y la verdad es que este gear lo recomiendo bastante ¿Qué otro gear, personaje o equipo te gustaría analizar a profundidad botaneros? No te olvides de dejarlo en la caja de comentarios y yo estaré muy pendiente de ello Sin nada más que decir botaneros, yo soy el botanero 1, 2, 3 Hey, hey, todavía no me voy, todavía no me voy No olviden de suscribirse al canal, dejar un comentario y de dejar un poderosísimo like en el video Ahora sí, sin nada más que decir botaneros, yo soy el botanero 1, 2, 3 See you later Chau! 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 Gracias.